En un rincón apartado vine a pisar este mundo, recuerdos llevo guardados con un cariño profundo. Partera, mi bisabuela, labrada como esta tierra de cultura sin escuela que tragó guerra y posguerra. Mi padre pudo contar de aquel cuarto natural que él tuvo que anudar mi cordón umbilical. Así me tocó nacer, ni hospital ni medicinas, mi madre, brava mujer, no tuvo tiempo con penas. Árboles puras raíces y con la sabía fluyendo, el tronco a la rama dice, has de seguir floreciendo. Ven acá, ponte a mi lado, tracemos ruta derecha, serás mi apoyo y legado cuidando de la cosecha. No cultivo galardones, ni medallas, ni homenajes, escribo inventando sones que me siguen en mi viaje. No más le pido a la vida, me deje seguir pensando, sin ilusiones perdidas para seguir cosechando. Y si algún día me aburre esta linda profesión, de lo que se me ocurre para mi última canción. Quiero cantar esas letras con las que yo fui creciendo, ruto de trabajo y siembra que ya se va recogiendo. Ven acá, ponte a mi lado, tracemos ruta derecha, serás mi apoyo y legado cuidando de la cosecha. Ven acá, ponte a mi lado, tracemos ruta derecha, serás mi apoyo y legado cuidando de la cosecha. Esta noche hay pizarreo, mañana voy a la siega, unos a media cambada, otros a cambada entera. Unos a media cambada, otros a cambada entera. Y el día de la desloja, que pa' los ojos me dio mi abuela, por tirar un pano jazú, ea, 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 y apagar la candileja. Ya no voy, neno Calmonte, ya no voy, neno Calmonte, ya no voy, neno Calmonte, ni a tu ventana, ni a tu balcón. El que quiera carne fresca, que se suba a boca a jarrón, han matado a un jabalí, no le venderán tan caro. Compañero, bebé, bebé, bebé y dame, amén, hasta que se acabe todo el jabalí. Al olivo, al olivo, al olivo subí, por cortar una rama del olivo caí, del olivo caí.